Y básicamente la partida, uy no, otra vez Andromex Play, vamos a darle los honores y a denunciar a este jugador Jacobo ya con un nuevo gameplay, bueno es lunes lunes de gameplay, vamos a jugar una partidilla con la Hulk y los cuchillos arrojadizos Será una partida en VIP, modo petardazo y bueno unos saludos en lo que empieza la partida Un saludo para Josmar Carlos Hernández, para Guillermo Gómez, Hiro Inmer, David H.I., Iván Escalante, Guillermo Kandoru o TheLegend1 Y bueno a los que están en la partida que es David que ya lo acabo de saludar Undead, Santiago, Haroro, Katsu, Hiru Zodier, una imitación de mi que se llama Andromex Play Brass Esteban, JKO265, el buen Afso que nunca falta en las partidas Y Richard Pineda así que vamos a darle de una vez Y bueno, yo tengo dos configuraciones de la Hulk, una con silenciador y una sin silenciador La mira y la pueden ver, cual tengo, no me acuerdo como se llama Munición hueca y empuñadura vertical Sin silenciador, así como está tal cual la compras y con silenciador Y ok, empezando y muriendo como siempre Por parte de Brass Esteban Que lo acaba de matar Santiago, así que vamos a darle Y una disculpa con la partida anterior, pero pues bueno Ok, vamos a ver Ok Ok, Hiru Zodier, fuiste mi primera víctima Y uy, 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 uy Vientos Tenémonos de asistencias No, 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 no Y ok, mi equipo no me respaidó Se quedaron atrás O de plano ni Ni se metieron Ok, vamos Empates Creo que esta partida está un poquito más Balanceada Bien, 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 bien Y ok, ahí Andromex play Y ok, un hacker Porque corre demasiado rápido Digo, para tenerla socar ¿Es en serio que ya está con Impostores? Me salen Ok, Brass Esteban otra vez me está matando Y ahora no entra el buen Jeff Ya no le dio tiempo Pero un gran saludito a el buen Jeff Que es quien nos estaba violando en la partida pasada Y hijo de ese Hiru Zodier no lo vi Vamos a cambiar la configuración con silenciador Y básicamente la partida Uy, no Otra vez Andromex play Vamos a darle los honores Y a denunciar a este jugador Porque claramente tiene el Speedhack Y no me alcanzó la munición Hay que cuidar mucho la munición aquí Porque creo que es una de las cosas por las cuales No son tan mortales los fosiles Por la poca munición que tiene Y otra vez Andromex play me acaba de matar por la espada Es muy raro ver a alguien con el mismo nombre Y lo acaban de matar No, salió corriendo Nadie lo puede matar ¿Es en serio que nadie lo mata? Uy, justamente cuando estaba empezando a dispararle a mi contrincante Me sacan ataque aéreo Así que hay que tener cuidado Bien, 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 bien Ok, Richard primera Ay, no es posible Por estar intentando matando a Hacker Siempre me matan Me voy a concentrar más en los demás jugadores Ok, bien, 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 bien No estamos tan lejos de otro equipo Hay que mantenernos bien unidos Bien Y aquí me estorban con los pinches cuchillos Uy, casi me matan Otra vez Andromex play Ok, vamos Otra vez A ver si dogramos matar Chinga, no me dejan Por fin, ahí lo mataron Y ok Bien, bien, bien Los FPS me andan más o menos De una forma muy regular Bien, bien, bien Hay que tener cuidado Ay, puta madre Mi pantalla está sudada No puedo disparar bien Ay, puta madre con este pinche wey Es en serio ¿Es en serio que hasta con el skin hat? Bien, 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 bien Dispara, 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 dispara No me estoy acomodando No me estoy acomodando Con el foot A ver, así Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Realmente esto me hace enojar No tanto hay que se ponga mi nombre Ni que use hack Pero pues bueno Ya saben que no soy yo Claramente Ay, hasta que lo mato ya Ok Y bueno, pues ya no están jodiendo los demás Como tienen la ventaja de ahí de Andro El hacker Tiene una gran ventaja 25-12 ¿De dónde mierda nos están disparando? Y el enemigo se dominó El VIP está muerto No, pues sí No nos dejan Tienen bastante ventaja 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 Y si me matan Es imposible con el speedhack Nos atraer toda nuestra atención Y luego los demás jugadores Nos matan Vamos a bajar un poquito de Hood Y nos acaban de matar Me van a matar aquí Si, 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 no puedo contra dos Mi equipo de plano tampoco Pero pues bueno, ya saben, si ven a ese jugador Andro, me expliqué nada más con Con este Con un guión abajo Pues bueno, ya saben que no soy yo Ok, ya ni siquiera sé dónde está Ok, ahí está Rápido, rápido, muévanse, muévanse, muévanse Este tipo viene por acá Bien Bien, bien, Brass Esteban Bien, Abso Todos están por acá Y ok, Brass Esteban otra vez nos mató Pero bueno, ya empezamos a matar un poquito más La partida ya se va a acabar Lástima por ese pinche hacker Que pues desequilibro un poco la partida Pero en serio, o sea, mire No, ni siquiera con los pinches cuchillos Hasta el descaro tiene de poner el pinche SpeedHat Hasta el máximo Ok, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien No, ni siquiera No sé por qué, como que siento que la cámara no Y bueno, hasta aquí termina la partida Llegamos en segundo lugar de nuestro equipo Pero pues bueno Nos dieron una paliza por Por ese Andromex Vamos a denunciarlo Una última vez Ya no está Y pues bueno, hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, si les gustan mis videos Denle like, compartan Si ven ese pendejo de Andromex Play Con un guión abajo Este, denuncienlo No lo duden Y bueno, nos vemos Hasta la próxima